El sábado en la tarde el comandante Ortega lanzó una arenga virulenta, llena de odio para intimidar a los empresarios y a los obispos, pero sobre todo amenazó al pueblo autoconvocado, que sigue marchando en las calles exigiendo justicia y la libertad de los presos políticos. Esta mañana las amenazas de Ortega se cumplieron y el ataque paramilitar dejó un muerto de solo 16 años, que no cayó en ningún fuego cruzado, como alega cínicamente la policía, sino que fue asesinado por los paramilitares, como han dicho sus familiares, y además causó cinco heridos, entre ellos el periodista de Café con Voz, Winston Potosme. Nosotros condenamos este nuevo crimen, que únicamente viene a confirmar que Ortega es solo el jefe supremo de la represión, pero está política y moralmente inhabilitado para gobernar, porque tiene las manos manchadas de sangre. Por eso es que los ciudadanos siguen demandando su renuncia y por esos centenares de muertos, miles de heridos y centenares de presos políticos. Es imperativa una verdadera unidad nacional de todas las fuerzas vivas del país, incluyendo los sandinistas y los funcionarios públicos, civiles y militares, que no están comprometidos con la matanza y la corrupción para parar la masacre y abrir el camino a unas elecciones libres. Eso es lo que desde hace cinco meses ha venido demandando la rebelión cívica.